bueno el día de hoy vamos a ver cómo se genera dentro de h5op lo que es un juego de la sopa de letras para eso vamos a entrar a nuestro curso ya estando dentro del curso lo que vamos a hacer nosotros es activar la edición de este sub módulo y vamos a ir al apartado aquí abajo tenemos ya uno que es sopa de letras y vamos a añadir una nueva actividad esta actividad va a ser de contenido interactivo esperamos a que cargue dentro de él podemos colocar una breve descripción de lo que vamos a desarrollar o implementar y aquí tenemos un oxime se llama fin de works vamos a dar un clic aquí en detalles él nos da unas pequeñas imágenes de muestra de cómo se utiliza y cómo se está jugando no también nos da un demo de contenido este demo de contenido nos manda hacia la página de h5pi y aquí tenemos lo que son las palabras no que tenemos que buscar de la sopa de letras no es por decir aquí tenemos yo la primera que visualizó es london hasta washington y tenemos lo que es vamos a ver que otra encontramos debe de haber más no que está parís la vez pasada me ayudaron algunos estudiantes y lo hicimos mucho más rápido que ahorita no que está madrid boslo o oslo aquí está oslo vamos a ver si encontramos más vamos a ver si hay otra te otra te otra te te de tito momento punto de interés 26 está tokio vamos a buscar con se de casa cambrera C, 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 C Acá está la C Aquí está Cambrera Vamos a buscar con la M a Minx Aquí está Minx Busquemos con B de burro Beijing Aquí está la B Aquí está Beijing Vamos a buscar a Atenas Bueno, Athens Aquí lo estamos buscando Monta la A Otra A A Aquí está otra A No, pues creo que ahí sí estoy medio Cieguito Pero acá está Moscú Nos falta Estocolmo Acá está Estocolmo Estocolmo Y nada nos falta Atenas Debe estar por esta parte Pues si no Aquí está Atenas Y listo Ahí nos marca el tiempo Que nos llevamos en resolverlo Y en este caso Pues las dos se fueron Bien contestadas Para desarrollarlo Dentro de nuestro Módulo Y ya con la herramienta H5P Solo le decimos usar Esperamos a que cargue Y colocamos un título Entonces le vamos a colocar Sopa de letras Sopa de letras Le vamos a poner CBT4 Sopa de letras CBT4 Sopa de letras CBT4 Las siguientes Palabras De los países Ahí está Checamos aquí La falta de Horografía No, está bien Y aquí nos manda Una lista ¿No? De cómo tenemos que colocarlo Dice que tenemos que colocar Una coma de separación Dentro de las letras De caracteres especiales Este los maneja Y números ¿No? Entonces podemos colocar Así países como México Vamos a ver si el acento Nos lo respeta España Francia Inglaterra Venezuela Argentina Checoslovaquia Rumania Rusia Japón Nigeria Camerún Vamos a poner otro Arabia Saudita Vamos a poner Arabia Bueno, así le ponemos Saudita Colocamos otro Nombre de otro País En este caso Vamos a poner El de Dinamarca Colocamos China También vamos a Colocar Cuba Y por último Pues colocamos Otro Otro país Uno que así Finlandia Finlandia Listo Ya tenemos esto Están los parámetros Y lo único que tenemos que ver Es la Finalización de la actividad Le damos Guardar cambios Y mostrar Checamos Si el acento No nos repercute Que colocamos en México Si nos repercute Nos va a mandar Que haya algún error Pero no, miren Entonces Aquí está La sopa de letras Y en la parte inferior Se encuentran Los Nombres De los países ¿No? Entonces ya sin creer Aquí encontramos Checoslovaquia Aquí está Nigeria Tenemos Que otro más Aquí está México México Vamos a ver Si encontramos Otro Tenemos Vamos a ver Si está Tenemos España Venezuela Acá está No Pensé que era Francia Pero no Rumanía Vamos a ver Que otro tenemos A ver Si encontramos Igual Italia Creo que es un poco Más complejo Así Que cuando Lo estaba Haciendo Con Los estudiantes Que me Que me apoyaban ¿No? Entonces Pues ya veo Que Tenemos Estamos fuera De práctica De este Juego A ver Si encontramos Otro Acá está Arabia Arabia Saudita Aquí está Arabia Saudita Nos falta Argentina Venezuela Inglaterra Chequemos A ver Si encontramos Esos países Aquí está Francia Acá está Venezuela Venezuela Aquí está Dinamarca Vamos a ver Que otro Nos falta Cuba Nos falta Cuba A ver Ni siquiera Cuba Tengo Veamos Veamos Tampoco He encontrado Creo que Italia Por aquí Ya sería Mucho Que no Vean Nada Vamos a Buscar Las I Primero Las I Para Encontrar Italia Tan 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 Sí está Sí pues Italia Ah es Inglaterra Ah ya Vamos a Buscar Inglaterra Aquí deben andar Otra ahí Voy a creer que no encuentro Inglaterra Ese es el colmo Hombre me cae Estoy bien ciego Que digo ciego Cieguísimo No encontramos nada Aquí está la IN No, de veras De plano no veo O si de plano Si, estoy bien verde No, pues no encontré Inglaterra A ver si ahorita lo encontramos Vamos a buscar España Debe de haber Ñ Aquí está la Ñ Aquí está España Bueno, ya es una Ya era el colmo Vamos a buscar Rusia Aquí está la R Acá está Rusia A ver Japón ¿Cómo nos va con Japón? La J Está ya Vamos a buscar otra J J Acá está Japón Está Japón ¿Qué opinan de Argentina? A ver si encontramos A los argentinos Ar Ya está Argentina Ya había Argentina Argentina Bien Entonces ya son menos A ver a China Vamos a encontrar a China ¿Dónde están las es? C de casa No No Pues sí Esta C Otra C Pero no Esta tampoco Esta otra Pero no No da lo que queremos Veamos Veamos si hay otra C De casa O ya tal vez la pasé Aquí está C Santo por Dios De acá que sí estoy Pero perdido China, China No Pues sí hay Quieren colocar un comentario ¿Dónde Caray Está China? Se los agradezco China, China, China Otra vez de nuevo Vamos a buscar la C Aquí está una C No No Acá hay otra No Otra Acá está China Torre ciego Ahora vamos por Cuba Vamos por la Cuba Aquí está Cuba Más rápido Cuba Tenemos A Finlandia Vamos a buscar las F 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 la efe día ya nada más nos faltan dos camero un camero camero un camero un camero un yo acá está miren esto más papá camero pero inglaterra no manches dónde estás la i in otra i acá está acá está la i de in la t listo si me tarde mucho 7 minutos con 41 y pueden observar que tenemos ya nuestro juego y este juego de la sopa de letras se maneja dentro del 5p entonces espero les haya gustado y veremos otro tipo de juego que se maneja dentro de h5p no olvides suscribirte al canal y ver qué se puede desarrollar en computación bye bye y y y y y y y y